¿Cuál es la situación de la vivienda en alquiler en España? ¿Cómo está afectando realmente la crisis en Ucrania? Para hablar de esto vamos realmente a hacer un análisis año por año. En 2020, el año de la pandemia, el sector inmobiliario en el caso de la vivienda sufrió realmente un 66,5% de aumento de los casos de impago en el alquiler. En 2021, como consecuencia, nos encontramos que el 34% de contratos de alquiler de este tipo ya incorporan una cláusula que protege realmente al contrato arrendatario para que esto no ocurra. ¿Cuál es la advertencia, la alerta del sector? Bueno, pues nos avisan de que hay muchísimas confusiones, más del 70% de hecho, entre propietarios y personal inmobiliario que, por lo visto, no están llegando a discernir, a diferenciar entre lo que es un seguro, el contrato normal y un contrato con una cláusula de este tipo. ¿Qué recuerdan? Debe aparecer específicamente. Esto es muy importante. ¿Cómo afecta entonces la situación en Ucrania? Bueno, pues en este vaiven de cifras que van y que vienen, el sector inmobiliario no le está ayudando en absoluto la situación bélica en Ucrania. La inflación, de hecho, no ayuda a la subida de la inflación, está haciendo que esta situación de aumento del impago se pueda repetir. Seguiremos informando en Mercados.es.